Inventario 14B9230, estamos hablando de Nissan Sur, modelos 2006 Color dorado con guinda, esta unidad fue taxi Presenta daños en costado lateral derecho Daño en salpicadera, daño en puertas Presenta daño en estribo Las puertas con daño, suspensión delantera dañada Toldo, aparentemente con daño Poste posiblemente dañado, por impacto Porta trasera, con detalles en fase Linzo con daño Presenta daño en fascia trasera Daño en calavera, del lado izquierdo Pienso del lado izquierdo Con daño No es cierto, no presenta daños Entre algunos detalles en pintura Puertas Puertas Sin daño en puertas También detalles en pintura solamente Salpicadera Con daño También presenta detalles No jale a tarea y pintura Anterior Estriboas en tela Estriboas sucias Con detalles ya en tela No cuenta con estéreo Con daño En tapa volante Tablero con daño Aparentemente por impacto Checamos vestidas traseras Aparentemente en buenas condiciones Cuenta con llanta Ya muy desgastada Llanta refacción Listo Tienes placasero Con un cuarto Con un cuarto de vida Detalles en cofre Pintura Estal para brisas Con daño Cuenta con Con batería Y aparentemente No presenta ningún Daño en motor Marca poco aceite Marca buen nivel de aceite Y sería todo